Espectacular estreno del Real Club Deportivo Español en la Liga Smartbank. Antes, minuto de silencio en memoria de los socios españolistas que perdieron la vida de la temporada pasada. Aquí llegaría el primer gol del partido. Había salido a dominar el español. Tendría su premio en el minuto 14 con el gol de Óscar Melendo. Va a rebotar en Huley. Vean qué trallazo de Adrián en barba. Con la zurda se estrelló en el larguero. Salió despedido por la madera. Y en esta acción llegaría el 2-0. La salida de la falta, balón peinado de David López y Huley. En el 26 ponía el 2-0. Esta sería una de las más claras de la primera parte para el conjunto manchego. El disparo de Diego Caballo. Que se perdía cerca de la escuadra. Vean la magia en el pase de Marroca. Para Javi Puado y buena intervención. Te tomé un adal. Asistencia realmente espectacular. De mucha calidad de Marroca. El remate de Kekosjevic. Que se perdía a la derecha de Diego López. Penalti clarísimo de Carlos Isaac. Que transformaría en el descuento Adrián en barba. Para poner la sentencia y el 3-0 en el marcador. Estreno espectacular del Real Club Deportivo Español. En un dominio incontestable ante el Albacete Balompié. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!